¡Seguro que hagi wagi! ¡Miren la caja se está moviendo! ¡Está agarrando a los Blata 4! ¡Los pone en la tumba! ¡Pero no hay generador! ¡Por favor! ¡No! ¡La luz! ¡Tal vez más adelante del pasillo! ¡Hola a todos queridos amigos! ¡Aquí está Adisner! ¡Miren chicos! ¡Chicos! ¡Queríamos comenzar un nuevo vídeo aquí! ¿Ustedes ordenaron este enorme paquete negro? ¡No pedí nada! ¡Yo no tengo ni idea de lo que es! ¡Quizás es un premio de YouTube por nuestro buen contenido! Bueno, en resumen, aquí está Zafik 1, 2, 3, 4 y este es Pascal Siriaef. ¡Vamos a verlo rápido! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ayos! ¡Chicos, miren esto! ¡Es un paquete tan grande que incluso tuvieron que usar nuestra cartilla! ¡Hasta nos dieron unas tijeras! ¡Supongo que para abrirlo! ¡Vamos Zafik, vamos a abrirlo! ¡Chicos, ni siquiera puedo imaginar qué puede haber dentro! ¡Vamos a desempaquetarlo! ¡Seguro que nos sorprenderá! ¡Pero tengamos cuidado chicos! ¡No sabemos qué hay dentro en absoluto! ¡Chicos, miren! ¡Ya veo una esquina de este paquete! ¡Increíble! ¡Guau! ¡Qué caja tan genial! ¡Parece que este es algún tipo de gran juguete! ¡Quietos! ¿Por qué me lo iban a enviar si yo no lo pedí? Aunque aquí, mira lo que pone. Grábalo de cerca. De Playtime CO para Arisner. ¡Es el verdadero hagiwagi! Escucha, yo he oído de que están regalando en su fábrica y está cerrado. ¡Y sus dientes están afilados! ¡Rayos! ¡Como si fuera real! ¡Sinceramente me da miedo estar cerca de este juguete! ¡Seguro que está vivo y nos va a devorar! ¿Y cómo lo vamos a devolver si está dentro de esa caca? Solo se detendrá cuando lo saques y lo metas en la cabeza a la boca así. Escuchen, de acuerdo. Hagamos esto. Ya que hemos colocado cámaras en el estudio, observemos cómo se comporta. Miren ahí, hemos colocado cámaras aquí, ¿ven? Miren, miren las cámaras. Y miraremos a través de las cámaras ocultas, porque les aseguro que si cobra vida, la broma nos saldrá cara. Y chicos, nos dimos cuenta de que les encantan los vídeos sobre Haggy Waggy. Así que tan pronto como este vídeo reúna 100.000 me gustas, grabaremos otro vídeo genial sobre Haggy Waggy. Así que ahora mismo, chicos, miren abajo, pongan el me gusta y les sugiero que vayamos a la computadora donde tenemos el acceso a las cámaras ocultas. Porque realmente me da miedo estar cerca de eso. Arteo, yo también tengo miedo, espera. Pasca, bueno, ¿está bien? Bueno, ya, me voy. Esperen, chicos, chicos, esperen. Bueno, Pasca, ven aquí, vamos. Venga, Safi, vamos rápido. ¿Qué? Chicos, ya me canse de esperarlos. Bien, ahora mismo les mostraremos cómo funcionan todas las cámaras, muéstrales. Miren, chicos, podemos observarlo todo, incluyendo a Haggy Waggy a través de estas cámaras y observar todo lo que sucede allí. Aquí, aquí, miren, aquí, 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 grábalo, grábalo. Ven, miren, ahí está su caja. Si hay algún tipo de movimiento, hasta el más pequeño lo capturaremos de inmediato. Estoy seguro al 100% de que este juguete va a cobrar vida. Si algo sucede, tenemos muchos suministros para poder defendernos de él. Miren, 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 chicos, hago zoom, hago zoom, hago zoom. Bien, ahora mismo no parece haber ningún movimiento. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a mirar cómo el juguete se queda allí durante horas? ¿Y si lo abrimos? Safi, esta fábrica no cerró por casualidad. Te lo aseguro, estos juguetes están vivos. Especialmente Haggy Waggy. Es capaz de matar. Bueno, estoy seguro de que está a punto de cobrar vida. Claro que no, ¿estás loco o qué? Ah, Safi, solo han pasado cinco minutos. Estoy seguro de que Haggy... Miren, miren, la caja se está moviendo. Vamos a mirar que el juguete... ¡Chicos! ¡Pasca, ¿lo ves? ¡Se está saliendo de verdad, Safi! ¡Lo ves con tus propios ojos! Esto... Tal vez funciona con pilas. Esto es increíble. ¡Safi, pero qué pilas! Chicos, ahora mismo estoy grabando incluso con mi teléfono. Tenemos cámaras desde diferentes ángulos. ¡Haggy Waggy se está moviendo! Increíble. ¡Está destrozando el estudio! Dejó caer la silla. ¡Esperen, la puerta está cerrada! ¡No lo sé! Increíble. Parece que está explorando el estudio. ¡Maldición, lo va a romper todo, seguro! ¡Safi, te lo dije! ¡Estaba vivo! Deberíamos... ¿Entonces por qué no lo tiramos de inmediato si ya lo sabías? Deberíamos habernos deshecho de este Haggy Waggy de inmediato. ¿El que agarró? Está mostrando un botón rojo frente a la cámara. Increíble. Chicos, yo lo considero como una amenaza. Si Haggy Waggy ha cobrado vida, es una criatura mágica y posiblemente pueda afectar a nuestro canal. Por ejemplo, quitar a alguien la suscripción al canal. Así que ahora mismo miren debajo del vídeo y verifiquen si su botón es rojo o gris. Si es rojo, es un color muy malo. Así que si no quieren que Haggy Waggy venga a visitarlos, asegúrense de bajar y cambiar el botón a gris. Está caminando por el estudio. Muestra el botón de nuevo. No puedo creerlo, Safi. ¿Cómo que no puedes? ¿Y yo qué sé? ¿Y si llamamos a la policía o al ejército? ¿Tú qué dices, Pasca? No lo sé. Estoy realmente muy asustado. No puedo. Él mide unos tres metros de altura. Esta espada es como un palito de dientes contra él. Escuchen, pero por lo menos estamos con la puerta cerrada. Parece que así estamos a salvo. Él está mirando a la cámara y sostiene ese botón rojo. Chicos, cambiemos el color del botón de Haggy Waggy ahora mismo. Uno, dos, tres. ¡Wow! Chicos, miren, Haggy Waggy ahora está sosteniendo un botón gris. ¡Sí! Simplemente le hemos castigado. ¡Hemos demostrado que somos una familia unida! A ver, ¿a dónde se fue? Chicos, miren qué rápido que es. Por Dios, él es enorme. ¡Ay, madre mía! Chicos, probablemente mida dos o tres metros de altura. Está en el almacén. ¡Haggy Waggy entró en nuestro almacén! Oye, Safi, ¿cómo se cambia la cámara aquí? ¿Eh? No presiones todos los botones al azar, Artyom. No sabes usar la computadora. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Pero dónde? ¿El almacén? Ahí está. ¡Ahí, ahí, ahí está! ¡Grábalo! ¡Grábalo! ¡Ahí está, Haggy Waggy! ¡Oh, Dios mío, chicos! ¡No puedo creerlo! ¿Por qué demonios entró en nuestro almacén? Esto es simplemente absurdo. ¡Está examinando a Vlad A4! ¿Qué pretende hacer con él? ¿Qué tiene ahí? ¡Sacó como una caja! Chicos, ese es un ataúd. Chicos, Haggy Waggy puso el ataúd y agarró a Vlad A4. Y lo se está colocando en el autobús. ¡Increíble! ¿Qué quiere decir con esto? Nuestras cámaras ocultas en el estudio grabaron como Haggy Waggy. ¡Y mira cómo los lleva! ¡Los está colocando en el ataúd! ¡Y otro más, directo al ataúd! ¡Decidió enterrar a todos ellos! ¡Nos enterrará a nosotros también, chicos! ¡Por Dios, tenemos que pensar en algo! Pregunto si sabe que lo estamos observando y que vemos cómo los pone a todos en el ataúd. Hacer vídeos sobre Haggy Waggy es extremadamente peligroso. Así que, chicos, ahora mismo, debajo del vídeo, por favor, reúnan 100.000 me gustas si quieren que volvamos a hacer otro vídeo con Haggy Waggy. O tal vez, algún otro monstruo y lo grabaremos con nuestras cámaras ocultas en el estudio. A ver, chicos, él miró a nuestra cámara y... ¡Él agarró al oso! Grábalo, grábalo, grábalo. Desde este ángulo, graba, ahí está. Chicos, para que entiendan que estamos observando todo. Tenemos cámaras que ocupan todos los ángulos. Agarró al oso. ¡Mi osito favorito! Escucha, Pazca, parece que le tiene cariño. Mira cómo lo acaricia, ¿ves? Sí. Lo está acariciando. Le gustan los osos. Quizás, como él es un juguete, trata bien a otros juguetes. Mira. Calma, Tertoma, esta no es tu cabeza. Quiere arrancarle algo. Mira, ahora lo está desgarrando. Chicos, él arranca. Haggy Waggy está arrancando. Haggy Waggy acaba de arrancar la cabeza del oso de peluche. Pazca, ¿por qué estás en silencio? No sé qué decir simplemente de estos sabiositos de peluche. Y se está alejando de ahí. Chicos, esto es simplemente brutal. Incluso tratan mal a los juguetes. No sé qué nos hará a nosotros. Bien, se fue de allí. Chicos, búsquenlo mientras. Vamos, ven, ven conmigo. Y tú, ¿dónde vas? Voy a verificar todas las puertas. ¿Quién dejó la puerta abierta? ¿Se están burlando o qué? Oye, vamos. Chicos, miren. Mientras no se ve a Haggy Waggy. Miren, hay un largo pasillo. Y espero que Haggy Waggy no nos encuentre en el estudio. Porque tenemos pasillos complicados. Cerremos las puertas. Le dije a Safi que no deberíamos meternos con Haggy Waggy. Que este juguete está vivo. Vamos a ver qué más está haciendo allí. Mira, mira, mira. Está grabando. Mira, salió del almacén. Está mirando a la cámara. Safi, te lo digo. Lo sabe que lo estamos observando. Miren, está mirando directamente a la cámara. Escucha, tal vez eso lo quería mirar. Dios, vaya que dientes tiene. Escoz brutal. Es horrible. Pasca, ¿a dónde va? No lo sé. Se dirige a las cajas. Los tripones. No sé qué puede haber allí. Chicos, está mirando intencionalmente a la cámara a través de la cual lo estamos observando. Grábalo. Está agarrando algo de allí. ¿Tiene más suminitas allí? Piénsenlo ustedes mismos. No, mira, 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 mira. Tiene algo en las manos. Tal vez quería volver a meterse en la caja. Va hacia las calderas. A ver, ¿dónde están las cámaras? A ver, voy a poner esa cámara. Miren, entró a la otra habitación. Está mirando la cámara. Espera, espera. Está mirando la cámara. Artyom, ahí están las escaleras. Él se puede hacer explotar. Levanta la mano. Para, 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 para. ¡Eh! ¿Cómo que interferencias? Se apagaron las cámaras. A ver, espérame arreglarlo. ¡Rayos! ¡Maldición! ¡Qué monstruo más malo! Todas las cámaras se apagaron. Mira, hay un error. H265 plus HDR. Voy a revisar los interruptores. ¡Vamos, Tófix! ¡Buena suerte! Vasco, vamos. Intentemos hacer algo en la computadora. Intento instalar esto. O tal vez funcione reiniciarlo. Chicos, en realidad es posible que las cámaras se hayan apagado por una razón. Parece ser que el guardia que custodiaba la fábrica Poppy Playtime ha desaparecido. Pasca, ¿entiendes? Es posible que el guardia poseyó a Hagiwagi. Por lo tanto, es posible que Hagiwagi sea ese guardia. Solo que se metió en Hagiwagi. Entonces tiene sentido porque sabe tanto sobre electricidad y nos cortó la luz y las cámaras. Sí, lo más importante es que sabe dónde están las cámaras. Y tal vez está estudiando el área como un guardia y estableciendo sus propias reglas. Bueno, debe arreglarse de alguna manera, ¿verdad? Bueno, chicos, arreglen los fusibles. Se desconectaron. Ah, perfecto. Sí, lo veo. Lo veo. Miren, aquí está Hagiwagi. Miren, ahí está justo en la habitación donde están las cajas. Rayos, miren, está destruyéndolo todo. ¿Qué está? Espera, ¿por qué agarró un trapo rojo? Parece que reacciona con un trapo rojo. ¿Agarró un cubo verde? Acabamos de fricar el suelo con él. Grábalo, grábalo desde este ángulo para que los espectadores sepan que todo está sucediendo en tiempo real. ¿Y qué pretende ahora? Es que es tonto. El cubo estaba lleno de agua sucio con el que vamos a lavar el suelo. Él está echando el té ahí. ¿Eso es té? Bueno, creo que sí. Son unas bolsitas. No recuerdo que deje en la mesa. ¿Oh? Parece que decidió hacer una infusión bien fuerte. Vertió absolutamente todo el té. Miren cómo tiró la caja. Entienden que tomó un cubo sucio. Puso las bolsitas de té allí por alguna razón y comenzó a tomarse todo eso. ¿Y saben por qué está tomando ese té fuerte? ¿Saben por qué? Piensa en paz, que te lo dije. Solía ser un guardia de seguridad. Estas son probablemente sus antiguas costumbres de guardia. Miren, está tomando. Se lo toma el tecito. Se lo toma. Miren, se lo acabó. Ya dejó el cubo. ¡Qué asco! Se tomó todo el agua sucia. ¡Qué asco! Está destrozando todo. ¿Cómo sí? No, pero... No, 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 no. Pero al generador no. ¡Al generador no! ¡Al generador no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Rayos, el generador! Y las cámaras se apagaron. ¡Demonios! Entienden que ahora no podremos vigilar a Hagiwagi a través de las cámaras ocultas. Tendremos que ir en su búsqueda con esta. ¿Estás seguro de que estamos a salvo? ¡Yo no quiero! ¿Qué otras opciones hay? ¡Rayos, de todos modos debemos conectar el generador! ¡Al menos está en esta esquina opuesta de este edificio! Sí, personalmente no me parece bien que Hagiwagi esté merodeando por aquí como le dé la gana. ¡Aquí hay linternas! ¡Gracias a Dios que Bruno las dejo aquí! ¡Pasca, toma! ¡Wow! ¡Vamos, sigamos! ¡Necesitamos encender al menos el generador! ¡No tenemos luz! ¡Bien, chicos! ¡Con cuidado! ¡Debemos estar preparados! ¡Menos mal que por lo menos las luces de emergencia están funcionando! ¡Pasca, venga, vamos! ¡Chicos, caminen por el pasillo con eterna preocupación! ¡Hagiwagi! ¡Miren alrededor, chicos, por favor! ¡Chicos, miren qué es! ¡Eso es un papel! ¡Lo dejé caer! ¡Parece que es de Hagiwagi! ¡Y yo les estoy siguiendo! ¡Nos vemos pronto! ¡Chicos, en algún lugar de por aquí de Hambura nos acecha Hagiwagi! ¡Escuchen! ¡Tenemos que seguir adelante! ¡No tenemos elección! ¡Tal vez más adelante por el pasillo o detrás! ¡Aaah! 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 ¡Corra, corra, corra! ¡Salgamos de aquí rápido, rápido, rápido! ¡Venga! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra, venga! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que lo partan con algo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Carajo! ¡Ahora estamos atrapados! ¡Mira esa cabra! ¡Tenemos que pensar en algo de inmediato! ¡Tal vez encontramos algo! ¡Un martillo o no sé! ¡Algo que nos pueda ayudar en el estudio del que podamos usar! ¡Cada juguete tiene alguna instrucción! ¡Ya saben cómo usarlo! ¡Tal vez también haya instrucciones para Hagiwagi! ¡Y tal vez diga cómo desactivarlo! ¡Exacto! ¡Seguramente hay algo ahí en su caja! ¡Safik, espera! ¡Ve más despacio, ¿no? ¿Realmente hay una nota aquí? Chicos, como siempre, estoy seguro de que ustedes también lo hacen Comienzan a usar algo y luego leen las instrucciones cuando todo está roto Todos lo hacen Atención Si su juguete no funciona bien, simplemente debe atraerlo de vuelta a la caja Para hacerlo, use el control remoto que viene junto con el juguete Este juguete realmente se ha estropeado ¿Qué hacemos? ¿Y dónde está el control remoto? ¿A qué control remoto se refieren? ¿Estás seguro de que no está aquí? No hay nada ahí Tal vez se lo llevó consigo a algún lugar para que no podamos usarlo Chicos, ¿están seguros de que no recuerdan nada? Quizá Hagiwagi pudo haber escondido algo o tal vez no nos dimos cuenta de algo Por favor, escríbanlo en los comentarios porque no hemos visto el control remoto de Hagiwagi Bien, intentemos encontrar ese control remoto nosotros mismos Así que vamos en diferentes direcciones y busquemos atentamente A ver chicos, todo está muy revuelto aquí Hay algunos globos Seguro que el control remoto está aquí El control remoto más pequeño y la cosita roja Bueno, dejaré mi escopeta táctica Fortnite aquí para que no me estorbe Espero que Hagiwagi no me descubra en el momento en que estoy indefenso para atacarme Bueno, no veo ningún control remoto aquí Ni siquiera debajo de los Legos, chicos No hay ninguna pista en absoluto Bueno, espuma debajo No hay ni espacio para esconderlo Tal vez esté por aquí ¡Hola! ¡Hay alguien debajo de la mesa! Aquí es donde Hagiwagi estuvo Miren, aquí está la cabeza del oso La que él arrancó ¡Rayos! Aquí fue donde Hagiwagi estuvo colocando a nuestros Vlata 4 No sé por qué los colocó en el ataúd Pero eso es muy extraño Vlata se merece lo mejor Lo sé Por cierto, chicos Este es el traje de Pop It Es que estábamos cazando un Pop It gigante Así que hicimos nuestro propio traje para infiltrarnos en su banda Aquí hay un carro con control remoto Lo importante es que tenga batería Creo que tengo una idea ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Miren! Encontré un carro con control remoto Con esto podremos distraer a Hagiwagi Ya que no le gustan los juguetes Seguro que se obsesionará con él y lo perseguirá ¿Cómo encontramos el control? Bueno, déjenme manejar este carro Así distraeré a Hagiwagi Mientras ustedes van y arreglan la luz Uy, no, la idea no es mala La luz de seguro la podemos encontrar con el control También podemos poner una cámara de acción aquí Y así podremos ver dónde está Hagiwagi ¿Y te puedes alejar de él? ¡Ah! ¡Pásenme la cámara GoPro! ¡Uf, chicos! Miren, ya está listo La GoPro estará observándolo todo Y si vemos a Hagiwagi Entonces voy así y lo veo Y me largo rápido Y ustedes vayan y encuentren una forma de encender la electricidad ¡Vamos! ¿Estás seguro que no está? No lo sabremos de ninguna manera A ver ¡Hey! ¿Hagiwagi? No, va, aquí Bien, vamos Bueno, Pascal Ahora es nuestro turno Sí, parece que no hay nadie aquí Chicos, lo revisé con el celular No, bueno, Hagiwagi no está cerca Así que vayan ustedes Mientras intento ver dónde está Pero no entiendo Chicos ¡Miren! ¡Ahí está! Hagiwagi Increíble Está tratando de entrar en todas las puertas Vale Rayos La señal del carro es débil Intentaré acercarme más a él A ver Despacio Parece Parece que me ha notado No, 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 no ¡Dios mío, chicos! ¡Me va a alcanzar! ¡Ah! ¡Ay, diablos! ¡No! Chicos Hagiwagi agarró el carro de control remoto Espero haberlo distraído Para que los chicos puedan encender la luz ¡Ah! Espera Creo que no hay nada ahí Cierto, no hay nada Lo imaginé ¡Oh! ¡Dios mío! Esto está demasiado oscuro Pascal Podemos bloquear la puerta con este plano ¡Vale, vamos! Para que no pase Hagiwagi Sigue el carro directamente a esa habitación ¡Oh! Así seguro no entrará Lo importante es que se haya alejado Ninguna baba repugnante No sé No se puede tener las manos suyas Unas peludas Y seguramente pijosos ¡Fu! Mejor no hablemos de eso Me están dando náuseas Bueno, ¿dónde está ese generador? Aquí está Aquí está el generador Déjame ver qué pasa Y por qué está apagado y todo Vale, yo mientras voy A ver qué estaba tomando Aquí está ese cubo, chicos ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Es solo agua sucia, pestosa Como un montón de té ¿Cómo puedo tomar esto Si ni siquiera se hizo el té correctamente? Porque el agua no estaba caliente ¡Fu! ¡Qué asco! Es obvio que el té no le gustó Y comenzó a destrozar todo aquí ¡Pasca, Pasca! Creo que lo arreglé A ver ¡Aló! ¡Opa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Pasca! Listo, el generador ¡Funciona! ¡Wow! ¡Sí que te esforzaste Para arreglar todo! ¡Pasca! Ahora tenemos que regresar Necesitamos encontrar Ese maldito control Creo que teniendo la luz Será más fácil ¡Vamos, rápido! ¡Abre, abre! ¡Somos nosotros! ¿Por qué no abre? Me reciba rápido, Pashca Bien, ya han encendido la luz Ahora tenemos que encontrar De alguna forma el control Rayos, chicos ¿Para qué encendimos la luz Si no vamos a encontrar el control? Podemos quedarnos aquí Con la luz encendida Todo el tiempo Para que Highway No podría volver Y romper el generador Escucha Creo que Recuerdo que Estábamos mirando Con Pashca Y lo vimos entrar Donde las calderas Como si estuviera escondiendo algo Espera, espera, espera ¡Exacto! Aquí Aquí hay una caja ¿Y qué hay ahí? Chicos El control remoto Aquí el interruptor Solo tenemos que hacer esto Para desactivar a Hagiwagi por completo ¡Wow! Esto sí es genial Y también se ilumina ¿Cómo funciona la señal? De que Hagiwagi está vivo Bueno, ¿están listos? Para lidiar con el monstruo A ver ¡Listo! Creo que ya lo he apagado Espero que ya se haya apagado De algún lugar Y que podamos dormir tranquilos Yo creo que escucho algo Parece que son pasos muy firmes Chicos Miren Que viene Que viene Muchacho Tiene un portátil en sus manos ¿Dónde están todos nuestros vídeos? ¡Detente! ¡Detente! ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¡Rayos es grandote! ¿Y qué hay de nuestra compu? ¡Él está volviendo la caja! ¡Espera! ¡Espera! ¡Detente! ¡Devuélve nuestra compu! Esta caza fue muy seria Y antes de embarcarnos en ella Incluso tuvimos que hacer un viaje Con nuestro equipo Antes de buscar a Sonic Xe Para consultar con un especialista extranjero Que ha estado estudiando el asunto de Sonic Xe Amigos, él habla en un idioma extranjero Pero hemos contratado un traductor Para que lo puedan entender Hola Mi nombre es Dr. Aido Y he estado estudiando a Sonic, Tails Y a otras sus criaturas maravillosas Durante muchos años Pero un día noté Que Sonic comenzó a comportarse de manera extraña Su apariencia cambió Sus ojos se volvieron rojos Y apareció una sonrisa demoníaca Desde entonces Me parece que él me está vigilando y estudiándome Incluso tuve que mudarme aquí A Rusia Para escapar de él Pero según lo que me han contado Artyom Arishnev Este demonio también ha llegado hasta acá Estoy seguro de que me está buscando a mí también Hola a todos queridos amigos Aquí está Arishnev Y conmigo están William Bruno El mismísimo buscador de criaturas malignas ¿Y saben quién más está conmigo hoy? ¡Safik! Uno, dos, tres y cuatro Amigos, en este momento me encuentro pues Junto con los muchachos Vinimos al centro de investigación abandonado Donde la última vez fue visto Sonic Xeon Esta parte Y ahora hagamos una inspección de este área Porque este edificio es impresionantemente grande Y queremos verlo todo aquí Subir al techo E intentar encontrar algunas pistas iniciales Sobre la ubicación de Sonic Xeon No, yo no voy a subir al techo Esto es una locura chicos Solo miren Que esa Sonic ya está ahí enluchado Y arriba Y apenas se sostiene Pero en su mayoría vive en el techo Porque ahí fue donde lo vieron por última vez Porque en el techo puede alcanzar velocidades muy altas Como a él le gustan Chicos, este centro de investigación es demasiado grande Tiene más de mil metros cuadrados Con varios edificios Vamos a separarnos Mientras es de día Exploremos todo aquí Y si ven cualquier indicio de Sonic Xeon Pueden comunicarse por el walkie Si, si, si Ustedes llevan los walkies Si, tengo uno aquí en el bolsillo Listo Mantendremos la comunicación con los walkies si es necesario Entonces Safik, dame el dron Ah, el dron Pero no lo pierdas Tu revisa el primer piso Safik, tu sube al segundo Y yo trataré de encontrar como subir al techo Eso es todo Solo ten cuidado allá arriba Porque ahí suele estar Sonic Xeon No lo llamé demonio sin razón El asunto es que Sonic solía ser un erizo Pero Sonic Xe es completamente otra entidad Sonic Xe, también conocido como el Exector Es un archidemonio que se escapó de su prisión Debido a los destellos constantes de la esmeralda maestro Y se refugió en el cuerpo del erizo Sonic He recorrido todo el primer piso y realmente no hay nada Así que decidí subir un poco más De todos modos Safik está en el quinto o sexto piso Revisaré el tercero y el segundo Hay una especie de torre circular Por la que se puede subir Parece que los científicos la crearon Para moverse rápido entre los pisos Y compartir información sobre Sonic Xe Yo subí un poco más Pero aquí realmente es aterrador Porque hay muchos agujeros Miren chicos Para que sepan aquí Esta es la escalera chicos Estoy realmente asustado Pero graba la propia escalera Es realmente horrible Chicos yo también tengo mucho miedo a las alturas Yo no sé por cartón me asignó los pesos más altos Debería haberme quedado en el primero Bueno está bien chicos Me dieron una orden y debo cumplirla ¿Qué hago? Operador con cuidado por favor Dios mío Chicos aquí hay unos 100 metros de altura Tenemos que estar atentos al agujero debajo de nuestros pies Podría estar cubiertos por cartones Las escaleras aquí son muy frágiles Como pueden ver aquí salían a haber ascensores Esta es la puerta del ascensor Muy grande Y en ambas direcciones Pueden echar un vistazo Y ahí miren chicos Ahí ni siquiera se puede ver el fondo Ten más cuidado ¿ok? Aquí podemos acceder a este piso Y ver lo que había antes aquí Y para que sepan Este centro de investigación Ha estudiado la historia de Sonic XI Durante muchas décadas Para entender por qué vino a nuestro mundo Pero como pueden ver Los científicos no lo lograron Y por eso Vinimos hoy Para conocer más de cerca La historia de Sonic XI Y entender Qué pasa con él Siempre debemos estar preparados Y sacar la reado Y advertir si algo salió mal Porque aquí los agujeros No son los únicos peligrosos aquí Así que también está Sonic XD Y si Solo miren esta habitación Es como que se acaban de tapizar aquí Quizás algo es En el apartamento de Sonic XD No lo creo No sé Esta pared no se pudo haber roto Por alguna razón Es como chicos Imagínense Si quisiera romper la pared Algo difícil Realmente Es necesitar Una fuerza increíble Chicos Es seguro Para Sonic XD Chicos Chicos miren Hay un agujero en el suelo Como pueden ver El suelo Aquí Es muy frágil Así que Con cuidado Vámonos de aquí No es seguro Es realmente peligroso aquí Vamos a la parte principal Veamos qué hay allá Aquí probablemente Dormían los científicos Y al mismo tiempo Trabajaban en el asunto De Sonic XD La verdad Este sitio me da mala vibra Fui al baño de aquí Y me alejé un poco Porque Arteon podría tomarlo Y reírse de mí Vaya chicos Miren esto Es como que Rayos chicos Es un túnel muy largo Podré llegar hasta allá Hasta el final Intentemos al menos El techo de aquí Está muy alto Sobresalen los palos Será mejor cavar un palo En serio Es increíble ¿Qué tipo de pared es esta? Aquí las paredes Están hechas de polvo Parece que Sonic X10 Realmente destruyó Todas estas paredes Este metal está torcido Para hacerlo así Hay que darle con todas Sus fuerzas Chicos Miren esto Es un ojo aterrador Vi un ojo igual En la nuca del militar Me parece de que Esto es un signo De esta base El centro de investigación Uff chicos Bueno Sigamos adelante ¿Quién está ahí? No sé Tal vez fue mi imaginación Pero fue un ruido Realmente aterrador Creo que debemos pasar rápido Este pasillo ¿Qué es esto? Chicos Me parece que alguna persona Pintó aquí los tomes Para salvar La decisión de Sonic X10 Saben A pesar de que Me dedico a buscar Criaturas malvadas Desde hace mucho tiempo Sigue siendo tan aterrador Como la primera vez Me da un miedo Increíble Darme cuenta Que en nuestro mundo Viven Chicos Chicos Vengan aquí rápido Chicos Cuando llegué Ya estaban aquí Miren Vienen de allá Y van hacia allá Y siguen hasta Esa ventana De allá Seguro Que no lo dibujaste Tú mismo Arteón Hoy no es un día Para hacer bromas Te lo digo en serio Estaban aquí Les digo Que este realmente Nunca pensé Que encontraríamos pruebas Tan rápido Chicos Son las huellas De Sonic X10 Chicos Yo sugiero que llamemos A los militares De inmediato O mejor al helicóptero Después de la última vez No quedan militares En absoluto Esta vez Solo estamos los tres Espera Espera Rayos Encima de este radio Está fallando Hola militares Están aquí No queda nadie Ya no hay militares Una gran parte Del origen Del ex sector Se desconoce Solo se sabe Que fue uno De los demonios superiores Que participaron En la creación De la vida De Mobius Y en este momento No puede decirles Cómo revertarlos Sin embargo Estoy investigando Intensamente Este asunto Y tal vez Muy pronto Darles una respuesta Pero puedo decir Una cosa La verdad Manténgase alejados De él Ya que es un demonio Que es extremadamente Peligroso Y es capaz De hacer Cualquier cosa Así que Yo les aconsejo Que se cuiden Chicos Después de ver Esas huellas Nos asustamos Un poco ¿Saben? No tenemos militares Con nosotros Que puedan protegernos Así que Cuidado Cuidado Por eso Trajimos con nosotros Estas armas Pero no teman Son armas Con sedante Que serán capaces De neutralizar Y dormir A Sonic XE Si nos encontramos Con él Lo importante Es que no me duerman A mí Chicos Es muy poderosa Miren cómo disparan Estas cápsulas Con sedante Si nos encontramos Con Sonic XE No tendrá Ninguna oportunidad Chicos Exploremos La zona Con cuidado Aunque sea Solo sedante Cualquier dispositivo Similar Debe ser manejado Con extrema precaución Aún no hemos Revisado Este edificio Intentemos Entrar ahí dentro Chicos Es que los rastros Nos llevaron Directamente aquí Nos movemos Por las llantas Se tambalean Bastante Así que Con cuidado Probablemente Son trampas De Sonic Chicos No sabemos Que hay aquí En este desorden Así que Tengan cuidado Con donde pisan Podría haber Algunas trampas Madre santa ¿Qué viste Artión? Bruno Creo que Me lo he imaginado Me pareció Que alguien Pasó corriendo Pero puede Que haya sido Real Si ves algo Dispara de inmediato Escucha Si alguien Estuvo aquí Seguramente Bueno Disparo Por si acaso Por si Zafik sale corriendo O digo Sonic Chicos Acabamos de encontrar Las huellas De Sonic Xe Miren esto Aquí están Sus rastros Tenemos que ser Extremadamente cuidadosos Chicos Miren Incluso Puede moverse Por las paredes Si pasa algo Dispararé De inmediato Para dormirlo Con el sedante Muy pronto Es muy posible Que nos encontremos Cara a cara Con Sonic Xe Chicos Pero vigilen A su alrededor Deben ser Muy cautelosos Seguimos Las huellas Aquí están ¡Ay rayos Bruno! ¡Fuego! Chicos Ahí está Se fue corriendo Por la pared Hacia el techo Pues ya nos hemos encontrado Con Sonic Xe Chicos Veo sus huellas Con cuidado Vamos al techo Pero con extrema precaución Estamos acercándonos Cada vez más A Sonic Xe Pero mantén El arma lista Vamos Síganme Las huellas Se han acabado Puede estar En cualquier lugar Así que procedamos Con cuidado Además estamos En un área Abierta Chicos Voy a dar la vuelta Por el otro lado Bueno Al menos aquí No está tan alterador Porque aquí hay luz Y es un espacio abierto Rayos Pero no podría salter Desde ahí Fíjese Con cuidado Estas son aberturas Y también podría estar Chicos Creo que hay alguien ahí ¿Dónde? Ahí En ese En ese En ese piso Es un pájaro Es un pájaro Pongan atención Parece que nos engañó Porque las huellas Son reales ahí Pero al menos no están No sé si va a volar O saltó A ver Escuchen Me parece que se fue Ya no está aquí Espera Chicos Miren al suelo Es como si Sonic Xe Estaba en moto por aquí Huellas rojas Como las huellas de Sonic Xe Pero no entiendo Qué es esto en realidad Me parece que son Algún tipo de símbolos O signos Pues yo llevo el dron Y lo voy a lanzar Para ver qué es esto Lánzalo Y luego veremos En el dron Qué es esto ¿De acuerdo? Sí Así de paso Puedo revestarse Sonic a estar cerca Podría haber desaparecido Sin más Oigan chicos Puede que me equivoque Pero creo que es una letra O ¿No les parece? Bueno Zafik Sube más alto Sube Entonces Si entiendo correctamente Es algún tipo de inscripción ¿No? Es una frase Completa de palabras En inglés I am God Lo que se traduce como Soy un dios Espera, espera Leí que Sonic Xe Deja este tipo de inscripciones ¿No? ¿Entienden lo que digo? Esta Es una evidencia directa De que Sonic Xe Aún no ha dejado Nuestro mundo Zafik 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 Pon el dron ahora En modo automático Y veamos los alrededores ¿Vale? Que se quede una grabación Incluso si nos sucede algo Al menos esta grabación Llegará a internet Y la gente sabrá todo Sobre Sonic Xe De acuerdo Ahora cambiamos Al modo automático Ahora El dron ya está En piloto automático Vamos a revisar Todo el área Separémonos un poco Pero tenga mucho cuidado Zafik Quédate con alguien Porque no tienes arma Está bien Zafik Te quedarás conmigo Ven a decir a los chicos Amigos Ahora mismo Solo ustedes pueden ver Las imágenes del dron Si pasa algo O algo mal Escríbanlo en los comentarios Si notan a Sonic Xe También repórtenlo En los comentarios Mantenga vigiladas Las ventanas Con mucha precaución Lo más importante Es vigilar muy bien Espero Vi alguien ahí Podría estar en cualquier parte Realmente en cualquier parte Sonic Xe Es tan rápido Que incluso si lo ven Ya no estará ahí Bueno tal vez sí Pues solo haya imaginado algo Espero que el dron Lo capture todo En cualquier momento Podría saltar Desde ese techo Así de arriba Así tendría cuidado Lo peor es que es tan rápido Que es casi imposible Alcanzarlo Chicos ¿Cómo van por ahí? ¿Hay algo? No No vemos nada Probablemente él está en esta dirección Probablemente está en tu lado No hay nadie aquí Al menos no veo a nadie ahora Sí Control de voz del dron Ven hacia mí Qué cosa tan genial Chicos Se puede controlar el dron Con la propia voz Yo voy a cruzar por esa entrada Solo asegúrate de seguirme ¿Vale? Rayos chicos No puedo ver a Sonic Xe En ninguna parte Yo creo que Él simplemente se desapareció Quizás vio Que tenemos armas Con tranquilizante Y bueno Se asustó Chicos Necesitamos llamar a los militares O al equipo especial Con la radio No podemos enfrentarnos A Sonic por nuestra cuenta Saben bien Que puede correr Absolutamente Por donde sea Bueno Militares Militares Están ahí Vamos a pensar Estamos en el techo Básicamente Si está en algún lugar Debajo de nosotros Seguro que lo veremos Tenemos tranquilizantes Muy potentes Entiendan Que si le acertamos Al menos una vez A Sonic Xe Definitivamente Lo noquearemos Está bien Hagámoslo así Para no poner en peligro Zafik Que se quede aquí arriba Con el dron Y nosotros dos Iremos al edificio Y revisaremos todos los pisos Ya he entendido bien Estaré aquí Quédate aquí con el dron Y mantente siempre En contacto con nosotros Chicos Tenemos una cámara especial Así que nos podrán ver Tanto desde el dron Como desde esta cámara De Akuch ¡Quieto! Solo estaba testeando Así vas a testear Toda la munición Bueno de acuerdo Zafik Toma el dron Registra todo lo que suceda Mientras tanto Con Artyom Iremos al edificio Queda al lado Para revisar todos los pisos Pero solo no se olviden de mí Porque si Sonic Xe aparece por aquí Tú también mantente en contacto De acuerdo Que el dron suba más alto Sí, un poco más alto Controla los Zafik No se olviden de mí 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 ¿Ve? Aquí están los muchachos. Estoy vigilando. Ahí están saludando. ¡Safik, excelente! ¡Te vemos! En este momento, Bruno y yo estamos investigando todo por aquí. ¡Toma el arma, Artión! Bien, dame un minuto. Tenemos un cargador completo de balas. ¡Vamos a por Sonic XI! ¡Vamos! ¡Dispara todo lo que veas, Artión! Por si acaso, probaré disparar un poco. ¡Sonic XI, es tu fin! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre? Me pareció ver a Sonic XI. Es que yo solamente no los veo. Estaré de mono oscuro ahí dentro. ¡Ahora iremos a las ventanas! ¡Safik, aquí estamos en la ventana! ¿Nos ves? ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Safik, pero sigue vigilándonos bien, por favor! ¡Por favor, no nos pierdas de vista! ¡Yo los vigilo! ¡Los vigilo! Bien, Artión. ¡Espera, Bruno! ¿Qué es eso? ¡Ni siquiera quiero tocarlo! ¡Mira! ¡Es un disco! ¡Es un cable! ¿Qué? ¡Es un disco! ¡Deja que lo graba el dron para que todos nos crean! ¡Safik, grábalo bien para que todos puedan verlo! Chicos, la verdad, tenemos mucha suerte de que Safik pueda vigilarnos y... ¡Sonic XI está en la habitación de al lado! ¿Qué? ¿Qué pasa, Safik? ¡Les digo que Sonic XI está en la habitación de al lado! ¡Está aquí! ¡Es Sonic XI! ¡Vamos, vamos! ¡Tras él, tras él! ¡Dios! ¿Qué está pasando ahí, chicos? ¡No lo veo, no lo veo! ¡Desapareció! ¡Bruno, seguro que se fue hacia el techo! ¡Vamos para allá! ¡Voy a guardar este disco para que esta prueba se quede con nosotros! ¡Vamos al techo! ¡Para arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy vigilando el techo! ¡Todo está bien! ¡Te veo, Safik! ¿Viste a Sonic? Bueno, chicos, yo creo que no lo veo ¡Parece que no está nadie! ¡Safik, pero graba todo con la cámara! ¡Graba todo! ¡Definitivamente tiene que estar aquí! ¡Rayos! ¿Dónde está Sonic? ¿Pero a quién demonios está disparando? ¿Ves a Sonic? Creo que algo le pasó a mi arma Bien, yo creo que todo está bien, chicos Todo está bien Estamos controlándolos ¡Controlado! ¡Carajo! ¡Ahora mi arma es inútil! ¿Tú qué? ¿Te quedaste sin balas? ¡El gatillo se atascó! Bueno, al menos yo tengo un arma ¿Pero a quién le están disparando? ¿Acaso están viendo algo? Chicos, debemos de ser muy cautelosos Definitivamente está por aquí en el techo Necesitamos acertarle tan solo una vez ¡Una sola vez! Vamos a subir por aquí un poco más arriba Vale Sospecho que posiblemente podría estar aquí Vamos rápido Ahora Sonic no podrá escapar ¡Quietos! ¡Sonic X10, chicos! ¡Estoy grabándolo! ¡Grabes, chicos! ¡Corran! ¡Sonic X10 salió hacia él! ¡Race el techo! ¡Safik, espera! ¿Qué dices? ¡Rayos, chicos! ¡El dron está aterrizando! ¡No sé qué está pasando! ¿Me copias, Safik? ¡Les digo que Sonic X10 está en el techo! ¡Está interfiriendo el dron! ¡Bruno! ¡Ahí, ahí está! ¡Mira! ¡Sí, estoy apuntando! ¡Vamos, vamos! ¡Lárgate, Sonic! ¡Safik, no sabemos si le damos a Sonic o no! ¡Tenemos pocas balas! ¡Mi arma se atascó, Arteon! ¡Safik, nuestra arma se atascó! ¡Estamos en el techo! ¡No funciona para nada! ¡Bien, chicos! ¿Qué hacemos? ¿Qué acabo de hacer? ¡Primero el dron y ahora los chicos! ¡Arteon, el arma se atascó! ¡El arma se atascó! ¡Sonic X10 viene directo hacia aquí! ¡Corramos, corramos! ¡Larguémonos! ¡Sí! ¡Curramos, Bruno, vamos! ¡Se queda desaparecido! ¡Vamos, Santa! ¡Ah, ah, rayos! ¿Qué pasa, Bruno? ¡Ah, me torcí el pie, Safik, Safik! ¡Chicos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Levántate, levántate, levántate! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Amigos! ¡Por favor! ¡Si quieren verla a continuación! ¡Reúnanse en mil likes debajo de este video! ¡Chicos, voy a subir ahí la punta de arriba! ¡Y me encargaré de Sonic XD! ¡Y ustedes miren este video ahora mismo, chicos! ¡Aquí, justo aquí enfrente! ¡Miren, por favor, háganle click! ¡Y por favor, hasta luego, muchachos! ¡Adiós!